Para el caso de flora y fauna, tenemos alrededor de 30 especies, si no mal recuerdo en este momento, que están enlistadas ya sea en la NOP o en la UICN, bajo alguna categoría de riesgo ya sea como vulnerable, como amenazada, sobre la protección especial o casi amenazada. En la capital chiapaneca se encuentra un espacio que es refugio para decenas de especies de flora y fauna, algunas que se encuentran en peligro de desaparecer. Los loros, de los cuales tenemos 5 especies y de las cuales 4 se reproducen en la zona, tenemos gavilanes, tenemos aquas, tenemos ambullidores, tenemos al iguana verde, al iguana negra, tenemos una especie de pez, la mojarra del grijalma, tenemos a la mariposa monarca además, de la cual tenemos registros con evidencia en la zona, tenemos a la caudilla, una especie globalmente amenazada, según la UICN, tenemos al cedro, tenemos a totoposte. Un colectivo de biólogos han estudiado y registrado las especies del polígono que comprende en los parques Joyomayu, Calle Hueca y Tuxitlán. Nos reducimos a este pequeño espacio e hicimos 3 visitas el día 17 de abril, de 30 minutos cada una para durante esos 30 minutos, que en total fueron 90 a lo largo del día, registrar todos los vertebrados, es decir, aves, anfibios, reptiles, mamíferos y peces que pudiéramos encontrar en ese lado. En este lugar se encontraron especies que deben ser protegidas para su reproducción y conservación. La iguana verde, el oro frente blanca, el oro que hechas amarillos, entre otras especies, son especies que van protegidas por la nueva oficial mexicana 059 de la CEMARNAT, entonces su conservación es prioritaria y resulta que esta área comprendida por el sistema ambiental que determina el manifiesto, es un sitio clave para la reproducción e importante para la conservación de estas especies. Este sistema de parques Joyomayu, Calle Hueca y Tuxitlán, tiene una gran relevancia en la salud y conservación de las grandes áreas naturales protegidas que tenemos alrededor de Tuxitlán Gutiérrez, que son el cañón sumidero al norte y al sur el cerro Macumaxa. Este lugar sirve como descanso para las aves en su paso por la ciudad. En realidad, estos biólogos han descubierto que en este espacio también habitan aves migratorias. Piezan a estos parques como una especie de trampolín, para moverse de manera segura de un lugar a otro. Estos parques además, ante una situación emergente, tienen la posibilidad de fungir como un refugio para especies desplazadas. Y nosotros sabemos muy bien qué ha pasado en las últimas dos semanas, y es que el cerro Macumaxa se estuvo incendiando. Entonces, las pocas especies que tenían la capacidad de moverse, se refugiaron en este tipo de espacios como Colimayu y Cañahueng. Para Alerta Chiapas, Eric Chanomí.